Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. Las obras del proyecto hidroeléctrico Ituango avanzan mientras algunos movimientos sociales y habitantes del norte y del occidente de Antioquia reclaman frente al impacto que se está generando con el proyecto. ¿Cuál es la importancia que tiene el desarrollo de esta mega obra para el país y cuál es el manejo social y ambiental que se le está dando a este complejo hidroeléctrico? Justamente para hablar de ese tema hoy nos acompaña el doctor Juvenal Espinal Betancourt, el es ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia con especialización en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Está vinculado en empresas públicas de Medellín desde 1987 y ha trabajado en proyectos como Guatapé, Porsche 3, Porsche 4, entre otros. Actualmente es el subgerente de desarrollo de proyectos Generación de Energía de Empresas Públicas de Medellín que es precisamente la dependencia encargada de construir el proyecto hidroeléctrico Ituango. Bienvenido, doctor. Gracias, Claudia. Muy formal por la invitación al programa y contar en qué vamos con el proyecto Ituango. Muchas gracias. Para comenzar veamos cuáles son las generalidades del proyecto hidroeléctrico Ituango, que se estima que estará listo para el 2018 y que producirá el 16% de la energía de todo el país. Esto se lo contamos a fondo. El proyecto hidroeléctrico Ituango consiste en un conjunto de obras que se construyen con la finalidad de generar energía eléctrica a partir del agua. Dentro del proyecto se le delega a EPM la construcción, financiación, operación y mantenimiento del mismo. Está ubicado en el noroccidente de Antioquia, a unos 171 kilómetros de la ciudad de Medellín. Ocupa predios de los municipios de Ituango y Briseño, en donde se localizan las obras principales. Pero por la extensión del embalse y las vías de acceso, también impacta a otros municipios del occidente y del norte del departamento como Liborina, Sabana Larga, Puriticá, Peque, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Valdivia y Yarumal. El embalse tiene 75 kilómetros de longitud, es decir, será inundada a una distancia equivalente a la que hay de Medellín al municipio de Santa Rosa de Osos, para hacerse a una idea del gran tamaño de la obra. Entre las obras del proyecto están el embalse y la presa o muro de 225 metros de altura que permite retener el agua para almacenarla, además de los túneles de conducción que llevan el agua desde el embalse a la casa de máquinas en la cual se instalan los generadores. La capacidad de la central hidroeléctrica será de 2.400 megavatios, producirá en promedio 13.900 gigavatios hora anuales. Esta producción de energía equivaldrá al 16% de la capacidad de energía total de Colombia y duplicará la capacidad actual de producción de energía de EPM. La inversión total del proyecto es de 5.500 millones de dólares. Las principales obras civiles de la central hidroeléctrica las realizará el consorcio CCC y Tuango, mientras que la firma brasileña Alston Brasil Energía e Transporte ganó la licitación para proponer los equipos eléctricos. Según el censo realizado por EPM en el 2010, son 2.094 personas las que serán afectadas por la obra. De ellas, 1.426 personas tendrán afectación económica, más no predial, y 182 familias con afectación predial que deberán ser trasladadas. La meta de Empresas Públicas de Medellín es generar unos 7.000 empleos directos y unos 20.000 indirectos. Hasta ahora, según lo indica EPM, se han empleado 3.061 personas. La idea es que cuando el proyecto sea una realidad en el 2018, las transferencias para los municipios con terrenos inundados por el embalse sean del 1.5% de las ventas brutas de energía. Doctor Juvenal, se habla que desde 1969 se empezó a vislumbrar la posibilidad de hacer este proyecto en Antioquia, pero cuando eso no era viable, ¿hoy por qué sí lo es? Desde ese año es que empiezan los primeros estudios y las primeras aproximaciones de la ingeniería buscando definir y determinar, de acuerdo al caudal del río, a la topografía, las posibilidades de construcción del proyecto. Es más, en esa cuenca de ese río Cauca están definidos varios proyectos que se identificaron en esa etapa inicial. Es posterior a eso, en el año 74, que se hace una evaluación ya muy detallada de ese potencial hidroeléctrico de esa cuenca. Y a raíz de esto, empiezan ya los estudios de factibilidad del proyecto Ituango en el año 82 y posteriormente ya se hacen todos los estudios de impacto ambiental y social, todo lo que tiene que ver con la componente técnica ambiental y social y continúa ya el avance del proyecto. ¿Esa energía que va a producir Hidroituango es para consumo local, también para exportación, para ambas, o es más para local, o cómo va a ser? No, eso puede ser para ambas, pero indudablemente la razón fundamental de la construcción del proyecto que tiene que ver es con abastecer la demanda de energía a partir del año 2018. Hoy, con el crecimiento de la demanda que tiene el país, que en promedio es del orden 3.5 en crecimiento, hoy podemos decir que para ese año, esa energía que va a generar el proyecto Ituango abastece esa demanda y sirve para eliminar o retirar alguna inquietud que se pueda tener con relación a racionamiento y puede servir también para alguna exportación. ¿Podría haber racionamiento si no se hace Hidroituango en unos años? Si el país no desarrolla los proyectos que hoy por hoy está contemplando y que ha definido de acuerdo a las subastas de energía, pudiéramos nosotros tener problemas de energía para... Abastecernos nosotros mismos. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales y al regreso conoceremos qué opinan comunidades y expertos frente a temas relacionados con el censo de las personas afectadas, la compra de predios, entre otros. Ya regresamos. Las obras del proyecto Hidroeléctrico Ituango se iniciaron a finales del 2009. Desde entonces y con el paso de los meses, una serie de movimientos sociales y habitantes de las comunidades han reclamado a EPM y a la Gobernación de Antioquia que se les escuchen sus inconformidades frente al proyecto. Veamos. No fue una obra consultada ni requerida por los habitantes de la zona. No ha habido una activa participación en las decisiones relacionadas con el proyecto. El movimiento Ríos Vivos, quien lideró esta protesta, tiene como fin defender los territorios y los afectados por las represas. Su coordinadora nacional considera que EPM no ha socializado suficientemente el proyecto, que hay desinformación y que se han cometido errores con el censo de la población afectada por la obra. El hecho de afectar cultivos, de afectar predios, de desalojar a las poblaciones, de que el Valle de Toledo no tenga presencia de la institucionalidad, no hay las condiciones que debieron haberse previsto desde el año 69. Uno no empieza a hacer los estudios, simplemente los estudios técnicos. Frente a este punto, el docente y geólogo de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Osvaldo Ordóñez, cree que el impacto negativo en las comunidades es muy poco. La cantidad de gente que vive allá es mínima, la cantidad de actividad minera que vive allá es mínima comparada con otras regiones, así que el proyecto en esencia, tanto a poblaciones como a actividades económicas, su afectación es muy baja. Las protestas básicamente en este país son comandadas hoy por gente que realmente no escuchan a nadie y consideran que todo el proyecto minero, todo el proyecto de infraestructura es un ataque al medio ambiente. Entre tanto, el diputado Jorge Gómez sí considera que el solo hecho de que los pobladores tengan que cambiar de actividad económica ya es un impacto negativo considerable. Usted está acostumbrado a vivir de una cosa, bien o mal, pero esa es su manera de vida, lo obligan a buscar una cosa nueva que por lo general implica un deterioro en su calidad de vida. Los privados van por su tasa de ganancia, por su utilidad y a fondo y bregan a que los costos sean mínimos, pero los públicos pueden obrar en la zona como si fueran una multinacional o una empresa privada buscando la máxima tasa de ganancia, yo creo que no. En cuanto al censo que determinó que son 2.094 personas las que serán afectadas, algunos insisten en que son más y que dejaron por fuera a mucha gente. Ellos llegaron, marcaron rancho por rancho, porque tenemos las fotos de lo que hicieron y esa fue la manera como hicieron el registro. Empezaron a decir, bueno, usted entra acá y no puede volver a salir, cuando ellos se tenían que mover de un lado para otro. Jorge García, habitante de la vereda Alcántaro del municipio de Toledo, afirma que por una situación injusta no quedó en el censo. No pude quedar censado porque no me encontraba en el municipio, estaba haciendo unas diligencias en la ciudad de Medellín. Consideramos que las personas que hicieron estos censos no fueron del todo honestos, no fueron a todos los sitios y no tuvieron en cuenta todas las personas. En este punto, otros creen que aunque puede haber ciertos pobladores que quedaron por fuera del censo, en este tipo de proyectos siempre aparecen oportunistas que quieren reclamar indemnizaciones y compensaciones. Un ejemplo muy claro es por lo menos por C4 ya, se pasó de un censo seguramente con toda certeza de mi propia experiencia de mil mineros que había en la zona, después pasó un censo de más de 2.500, después de 6.000, hasta que finalmente llegó a 15.000 mineros. Algunos saltan de proyecto en proyecto y se vuelven como una especie de comodín para otras personas u otros grupos que tienen otros intereses. El hecho de que esta región sea un corredor estratégico que usan los grupos armados ilegales para diferentes actividades ilícitas ha complicado el panorama. En el caso del censo, por ejemplo, algunos foráneos han llegado a la zona a exigir que digan que ellos sí son del sector, para que los incluyan en las listas o de lo contrario amedrentan o amenazan a los lugareños. Para enfrentar las dificultades de orden público en la zona, la Secretaría de Gobierno de Antioquia anunció que está implementando una serie de estrategias para contrarrestar el accionar de los ilegales. El trabajo con las alcaldías, con los inspectores, con los comisarios de la mano de la Secretaría de Gobierno del departamento, pues nos ha permitido ir fortaleciendo las redes, pero este es un trabajo de todos los días, esta es una zona que no se cambia en un año, en dos años. Doctor Juvenal, comencemos a hablar del censo, que es un tema que ha sido bastante polémico. ¿Cómo se llevó a cabo ese censo y qué decirle a las personas que dicen que sí son del lugar y que no quedaron en el censo? La realización de los censos se hace de una manera muy sistemática y se inicia desde las etapas tempranas de los diseños de factibilidad, de la etapa de factibilidad del proyecto, se hacen primero levantamientos con fichas que buscan encontrar y determinar cuántas personas están realmente en la zona donde se va a construir el proyecto. Es por esto que ya en el año 2007, cuando tenemos el estudio de impacto ambiental, que es aprobado por el Ministerio de Ambiente, encontramos 336 personas en los sitios donde se van a construir las obras. Previo a eso, tuvimos la oportunidad de hacer unos listados preliminares que fueron trabajados con la comunidad, fueron validados con los presidentes de las juntas de acción comunal, indicándonos aquellos sitios donde tradicionalmente se hace y se realiza esta actividad minera. Y de igual manera validamos en esos momentos o complementamos esa información con las personas que comercializan y son los compradores de oro y con ellos ajustamos esos listados. Para la realización de los censos, nosotros tenemos una actividad de información donde socializamos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a realizar esos censos, cómo tenemos que llenar las planillas y las fichas mineras y les decimos a las personas qué día divulgamos de manera amplia que hoy día hacemos estos censos, de tal manera que creo que el proceso de divulgación es bastante amplio y piensa uno que las personas que realmente trabajan en la actividad minera pues deberían haber quedado incluidos ahí. Posteriormente, en el año 2008, cuando hicimos nosotros la actualización de esta caracterización social, económica y minera, encontramos ya 718 personas. Y por último, en el año 2010, en la etapa ya de los diseños del proyecto, encontramos los 1.404 mineros. Se ve claramente cómo ha venido evolucionando el tema pues de las personas que ejercen esta actividad minera. Si hay alguno que demuestre, doctor Juvenal, que sí es de la zona y que no queda en el censo, puede acudir a EPM. Ah no, claro, indudablemente, indudablemente. Cualquier persona que logre acreditar esa condición de minero para empresas públicas, lo tenemos y lo contemplamos. No están cerrados a no aceptar ninguno siempre y cuando esté ahí. No, 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 claro, completamente de acuerdo. Bueno, y hablemos del cambio de actividad. ¿Qué se va a hacer justamente con esos mineros que son la mayoría que tendrán que cambiar de actividad? Muchos dicen que van a ser desalojados y que todavía no se sabe cómo. ¿Cuándo van a ser, digamos, trasladados y cómo va a funcionar? Nosotros ya empezamos con esta etapa de lo que es el manejo de los impactos de estas familias, de estas 182 familias y 1.404 mineros. Ya empezamos con ese proceso de manejo de esos impactos. Hoy por hoy podemos decir que a nivel de mineros hemos concertado ya las medidas definitivas con 7 mineros, donde les hacemos de acuerdo a su actividad una compensación por esa pérdida de esa actividad minera. De otro lado, con aquellas familias que también ejercen esa actividad minera, y aquí tenemos que decirlo, los tenemos identificados muy claramente, digamos, las poblaciones de Orobajo y Barbacoas, donde hablamos más o menos de 57 familias que ejercen su actividad económica, en un 80% es la actividad minera. Con ellos adelantamos un proceso de concertación y consulta para identificar cuáles son las mejores medidas para mitigar ese impacto. ¿Qué proyectos productivos pueden hacer? Concertamos con ellos y les mostramos dentro del conocimiento que tenemos nosotros las posibilidades de proyectos agropecuarios, de proyectos de servicios, de proyectos en el tema de la agricultura. Definimos con ellos cuáles son los puntos y las zonas donde se podrían reubicar, si ellos lo quieren, de manera nucleada, o sea, un movimiento completo, buscando preservar también todas esas redes culturales y sociales propias de esa comunidad. Y la minería ancestral, que era muy importante en la zona. Exactamente, sí. Otros temas, como la generación de empleo, la afectación o no de cultivos, y el cambio forzoso de actividad de algunos de los habitantes, han sido objeto de inconformidad por parte de ciertas comunidades. Las opiniones frente al manejo que se le está dando a cada uno de estos puntos, también están divididas. Carlos Zapata hoy se dedica a vender frutas en el casco urbano del municipio de Ituango. Él asegura que desde hace dos años tuvo que salir de la vereda El Mote del mismo municipio. Allí se dedicaba a la actividad minera. El cambio es bastante duro porque alí vano mejor. Usted en un dotter ya puede sacar un millón de pesos, puede ser 500, como le digo a usted, pero comenzó a irnos mal desde que comenzaron a decir que la represa, la represa, yo no sé, yo no hay gente así, entonces ya los estados se mermaron, mucha gente, ya le ha ido a uno mal, ya se comenzó a mejorar. Nosotros nos alojaron y hasta aquí en un momento, pues a mí no me han denizado ni sé cuánto más le ha dado. Luis Arsenio Franco, presidente de la Asociación de Mineros de Ituango, argumenta que el hecho de que la minería se haya visto afectada también ha repercutido negativamente en el comercio del municipio. La mayoría de los pueblos que están afectados vivían del río. Ituango tiene una situación ahora que el comercio ha bajado más de un 80% en todo. ¿Por qué? Porque esa platica que traían los mineros del río la incluían dentro del comercio, así sea la panadería, la librería, el almacén. Aquí ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ya se está privatizado. En el tema de los cultivos, Jorge García, de la vereda El Cántaro, del municipio de Toledo, dice que desde que empezaron las obras se están afectando sus sembrados. Se han dañado cultivos, porque hay unas plantas de asfalto, unas plantas de ardos que generan una cantidad de humo, a eso se le suma la cantidad de vehículos que se han traído a la zona. Usted sabe que eso es una cantidad de dióxido de carbono que está emitiendo en el lugar y eso está perjudicando la agricultura en toda la región. Las condiciones climáticas de la zona son totalmente semidesérticas. Difícilmente proyectos agrícolas se pueden o se desarrollaron en algún momento allá. En el tema de la generación de empleo, también ha habido reclamos por parte de los movimientos sociales. Despiden a las personas sin justa causa, no se tiene una tabla salarial, a las personas de la zona no se les da transporte, no se les da alimentación y a los que vienen de afuera sí se les da. Eso es claramente una discriminación para las personas de la zona. Hoy los empleos están beneficiando a los políticos más cercanos, y es que vamos a ir desplazados en la área ya. A la vez tienen los 191 personas, tienen que ser empleadas en ese proyecto. Frente a si el país necesita o no esta obra, también hay posiciones encontradas. Esa represa va a generar energía para cosas que no la necesitamos ya. No se necesita esa energía. Toda la energía que va a generar Hidroituango es para la exportación. Entonces la pregunta que nos hacemos es si genera unos impactos tan grandes en el territorio, ¿por qué vamos a subsidiar, por qué vamos a generar energía para otros que la generen allá? Hidroituango es necesario porque entramos en un mercado global y podemos participar de él. Nosotros necesitamos energía para traer grandes hiderúrricas, inclusive para transformar minerales que no necesariamente sean de Colombia. Es necesario, siempre y cuando se construya con el criterio de generar energía, de resolver un problema de inaneceridad del país, de generar unos ingresos para una empresa como Empresas Públicas de Medellín y el Departamento de Antioquia, pero sobre todo de que el nivel de vida y las perspectivas de desarrollo de la población de la zona, en vez de empeorar, mejoren. Por ahora, tanto los líderes de los distintos municipios impactados por la obra como Empresas Públicas han iniciado unas conversaciones que buscan limar aspresas entre las partes. Continuamos en A Fondo. Doctor Juvenal, en el tema de los empleos EPM dice que se van a generar cerca de 7.000 empleos. Algunas comunidades dicen que se están generando empleos precarios, que no hay buena remuneración, que no hay alimentación, que no hay transporte, que hay discriminación con los empleados de la zona. ¿Usted qué tendría para decir? No, pues yo lo que tendría para decir es de esos 7.000 empleos que es en el pico de la construcción de este proyecto Ituango, y estamos hablando de esto para el año 2015, hoy tenemos contratados por el proyecto 3.100 empleos. De esos 3.100 empleos, 900 corresponden a mano de obra no calificada y mano de obra semi calificada de la región. ¿Y ustedes están verificando que los contratistas tengan trabajos dignos? Claro, y tenemos una política de empleo, y el empleo lo vamos organizando y lo vamos repartiendo de manera democrática de acuerdo a una concertación que hicimos con las administraciones municipales. Tenemos un comité de bebedor y con nuestra interventoría, y lógicamente nosotros en Empresas Públicas, hacemos un seguimiento permanente y continuo de estos porcentajes y de esas condiciones de trabajo de acuerdo a la ley laboral. Hay un tema que no quiero que se quede por fuera y es el del medio ambiente. Muchos ambientalistas dicen que con este tipo de proyectos hidroeléctricos se genera impacto en las especies, migración de especies, se pueden hasta extinguir especies. ¿Usted qué opina al respecto y cómo se va a manejar? No, nosotros dentro del plan de manejo ambiental tenemos programas con actividades muy concretas, muy claras para la preservación, el cuidado, el mantenimiento de la fauna, la flora, todo el medio físico, todo lo que tiene que ver con las condiciones de aire, de agua, el manejo de las tierras y concretamente a nivel de la fauna y la flora. Tenemos programas que tenemos que hacerle seguimiento permanente y tenemos que estar entregando información semestral al Ministerio de Medio Ambiente con indicadores y con cumplimiento de los compromisos que adquirimos con la licencia ambiental. Con el tema ambiental. Y hay algo que no quiero que se quede por fuera también y es el tema de qué va a seguir con las reuniones y las concertaciones que están teniendo con las comunidades. Ahora el 28 de septiembre ustedes van a hacer una devolución de las solicitudes que ellos han pedido. Quedamos a entregar toda una información muy completa del proyecto, licencia ambiental, estudio de impacto ambiental, todo lo que tiene que ver con la caracterización de la zona, mucha información que nos solicitaron y nosotros, claro, la estaremos entregando y lo que queremos es tener la posibilidad y la oportunidad de explicar esta información y después sentarnos. Quedamos concertados para el mes de octubre, a mediados de octubre, de una nueva reunión donde nos estaremos sentando y queremos hablar y comentar y precisar y aclarar todos esos temas y las inquietudes que pueda tener la comunidad. Y hasta ahora la obra no se suspende. No, la obra sigue, hoy vamos en un avance del 10% y con todo el compromiso de empresas públicas y de nosotros para sacar este proyecto adelante. Perfecto, doctor Juvenal, le agradecemos mucho, vamos a seguir atentos sobre este tema que da para mucho y a ustedes los invitamos a escribirlos al correo electrónico afondota.com y a seguirnos en el twitter. Dentro de ocho días los esperamos con otro tema de interés a fondo. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!